Don Antonio Miguel Méndez Pozo es empresario de un tipo de provincias, como se define él. Es presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Burgos. Es presidente también de la Conferencia Internacional de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación del Eje Ferroviario Atlántico. Tiene muchas más responsabilidades. Su actividad empresarial fundamentalmente se centra en la construcción. Es propietario del Grupo Inmobiliario Río Vaina, en lo que se refiere a medios de comunicación. Es presidente de los grupos PROMECAL y PROMECAL, que engloban diversos medios de prensa, televisión, radio y nuevas tecnologías. En uno de los grupos de comunicación más importantes de este país. En prensa, por poner un ejemplo, es propietario de editor del diario de Burgos o del DB Taller de Impresión, que es el taller de impresión más importante del norte de España. En televisión, de radiotelevisión Castilla y León, con sus dos canales autonómicos, la 7 y la 8 de Castilla y León. Y también con presencia en Navarra, a través de la TDT autonómica con Canal 6. Es consejero de varias sociedades. Presidente de la Fundación Silos y miembro fundador de la Fundación Atapuerca, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Y patrono de la Real Fundación de Toledo, por mencionar solamente algunos. No voy a contar todos los galardones que tiene, solamente uno de los últimos. En 2008 fue galardonado con el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección. Siempre que habla se refiere a su mujer, Esperanza. Presume y bien de sus tres hijos, también de sus siete nietos. Para mí siempre ha sido don Antonio, mi editor, es el jefe de los jefes. Llevo muchos años trabajando con él. Recuerdo perfectamente la primera vez que le vi, cuando vino a Salamanca hace muchos años. Y casi antes de decirme hola me dijo, recuerda, trabajo, trabajo y trabajo. Y una anécdota rápida. Hace ya unos cuantos meses coincidimos en Toledo una comida. Y yo me quejaba de que ese mes se había hecho 4.000 kilómetros. Él me dijo, te veo cansado. Yo le dije, es que he hecho 4.000 kilómetros este mes. Se giró a su conductor, aunque yo creo que de verdad conduce es él. Y le dijo, José Luis, ¿cuántos kilómetros hicimos el año pasado? Y dijo, 8.000. Pues don Antonio, su turno. Muy bien, pues buenos días a todos. En primer lugar, me vais a permitir que felicite a ECA por dos motivos. El primero, por supuesto, por cumplir 30 años, que ahí están. Y en segundo lugar, por haber venido a Castilla y León y más concretamente a Valladolid a celebrar. También a todos los congresistas y, por supuesto, a mis compañeros de mesa. Bueno, rectificarte un dato. Y es que son 8.000 kilómetros al mes los que vengo haciendo entre 8 y 10.000. Pero bueno, aquí hay quien me gana, que es mi querido amigo Antonio. Bueno, yo cuando me plantearon el estar hoy con todos ustedes, pensé, bueno, que me iba a algo que no es muy normal en mí. Yo normalmente cuando hablo es a mi gente, a mis empresarios, en mundos empresariales. Pero el estar hoy, y aquí se ha dicho la cifra, delante de especialistas, de un 60% de profesores. Entonces, bueno, pues esto motivaba a mí cierta reflexión y tratar de concretar y ser muy conciso y más teniendo en cuenta el tiempo que disponíamos. El planteamiento que me he hecho, en unas cuartillas que me van a permitir que lea, porque yo creo que ahí he hecho de mi puño y letra, inclusive con cambios anoche, con una visión, para decírselo a ustedes, de un hombre que hace 42 años, empresarialmente se ha hecho a mí mismo y que en este momento, pues tienes la visión de las cosas, de lo que se está viviendo. Y el momento de hablar hoy sobre la base de mi responsabilidad, vamos a decir, pública, como presidente de una Cámara de Comercio e Industria de esta comunidad, concretamente la de Burgos, y además como persona que es vicepresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. Y por lo tanto, ahí hay una responsabilidad de lo que dices, de lo que piensas y cómo lo dices. Y luego hay otra posición ya más personal, que es mi responsabilidad empresarial. Yo ahí haría dos matices. Uno es mi posición cuando voy como consejero de empresas en las que pertenezco y algunas que me tienen como consejero, en las que el que lidera es el propietario máximo, el presidente de la sociedad, y que tú vas allí como consejero a tratar de una persona que está muy poco acostumbrada a dar consejos, pero sí a tratar de dar ejemplo. Y entonces, bueno, pues es una posición, todos los que presumimos de tener responsabilidad y de los que saben que terminan siempre con una premisa de alguien que ha hecho en 42 años, aunque como decía, es de un chico de provincias, pero que alguna cosa hemos hecho y que mantenemos ese pulso diario en estos momentos complicados, pues desde esa perspectiva y luego ya la perspectiva de mi casa. Yo, por mi edad, ya mis hijos, realmente llevan ya desde hace bastantes años la responsabilidad más directa de la empresa, el día a día, si no sería imposible con la expansión que hemos tenido el poder tener esa responsabilidad. Claro, desde esa posición de qué hace el empresario, el padre de familia, el consejero, el responsable de una cámara de comercio, en este momento en el que estamos viviendo, que efectivamente, pues es distinto. Distinto a lo que uno ha vivido. Yo ya he pasado por diversas crisis y al final está, pues no sé si esa memoria selectiva que todos tenemos, procuramos apartar lo malo, recordarnos solo de lo bueno y posiblemente eso haga que también esta te parezca que no es comparable con las anteriores. Yo cuando me paro un poquito más, vuelvo a recordar que yo pasé una en la que arrancábamos con un 21% de parados. Ahora, pues en la época brillante de saltaciones, de llegar a ser la octava potencia del mundo, resulta que en este país teníamos casi un 8% de parados, que claro, ahora, pues fijaros dónde nos hemos ido. Indudablemente vamos a estar en esa cota de más del 20% de parados, pero con una complicación a la anterior crisis que os decía. Y es que entonces se generaba rápidamente la creación de empleo y ahora vamos a estar varios años, me temo, creciendo posiblemente, si somos listos, capaces y sobre todo constantes y nos devuelven la confianza, posiblemente empecemos a salir con un vagón que trataremos de enganchar y sería terrible no enganchar el tren de recuperación mundial, pero que indudablemente vamos a estar muy lastrados por un importante y varios millones de parados que es lo que es necesario ver cómo conseguimos recuperar y volver a incorporar al mercado de trabajo a mucha gente, pero que indudablemente en un tiempo, yo creo que largo, va a ser muy complicado. Entonces me vais a permitir, porque es la filosofía de mi vida, de mi vida empresarial, la que he tratado de plasmar y además para no liarme mucho y puesto que me decían que cinco minutos me vais a permitir que os lea algo que es muy mío, es lo que yo pienso y lo que creo que estoy intentando hacer en estos momentos en los de crisis, crisis profunda y que además yo creo que es el motivo de la ponencia de hoy, que es el papel del empresario en este caso de directivo en la época de crisis. Y me voy a decir que es el momento de aprender, de desarrollar el talento para hallar medios innovadores y creativos de hacer las cosas. Los empresarios, y no estaría fácil, deberíamos centrarnos en los aspectos positivos y en las oportunidades en estos tiempos de crisis, porque es ahora cuando los empleados pueden ganar resistencia y determinación para buscar formas de progresar. Por tanto, es clave enfocar nuestra mente en lo que queremos y no en lo que tememos y no darnos por vencidos ante la dificultad. En este periodo de cambio e incertidumbre, los que se dejen llevar por el pánico, con mentes cerradas, poca resistencia, mala capacidad de comunicación, distantes y poco inspiradores, no sirven. El mundo nunca volverá a ser igual, así que son necesarios directivos, empresarios, nuevos emprendedores que entiendan cómo beneficiarse de la globalización, cómo abordar la crisis del capitalismo, la sostenibilidad o la guerra por el talento. Lo más valioso de nuestras empresas se va a casa todas las noches. ¿Qué le damos a ese talento para que vuelva al día siguiente? El liderazgo tiene diferentes temporadas. ¿Es fácil encontrar la motivación personal durante una buena época, pero en plena crisis? ¿Qué se puede hacer para que nuestros colaboradores a la mañana siguiente sigan sintiéndose protagonistas de una empresa y formando parte de un equipo que rema sin zozobras en la misma dirección? Ilusionar y emocionar es la estrategia y la clave es la confianza. Si no hay confianza, no hay proyecto común. Para que haya confianza se necesita comunicación y transparencia y así los trabajadores, además de la fuerza, pondrán su ilusión, su pasión y su cerebro en su labor diaria. El viejo estilo de orden y control ha muerto y lo que se necesita es un modelo que comprometa a las personas, que las una e inspire en la consecución de objetivos comunes. Una persona que ejerce liderazgo cuando las cosas no parecen ser tan claras y lo que se necesita es un modelo que compromete a las personas,